y gracias gracias por todas las preguntas que nos haces llegar recuerda que tenemos nuestro correo pregunta arroba sexo con Roberta punto com este espacio donde puedes enviarnos todas tus preguntas claro que también en nuestra página en Facebook sexo con Roberta estamos atendiendo tus inbox y por supuesto haciendo esta lista de preguntas que tanto aquí como en el programa de sexo con Roberta los viernes a las diez de la noche por la invasora a partir de este agosto del dos mil quince estaremos respondiendo entonces por favor síguenos enviando tus preguntas que siempre es un placer poder servirte y atenderlas hoy esta noche la primera pregunta es de un hombre y dice buenas noches doctora Roberta tengo varias preguntas ojalá me las puedas responder cuánto es el promedio del tamaño del pene cuál es el promedio de la duración en el acto sexual tiene solución la eyaculación precoz después de qué edad el hombre no tiene la misma efectividad en el sexo muchas gracias bueno efectivamente son cuatro preguntas y bueno qué fortuna que está aquí Andrés para respondértelas entonces a ver empecemos brevemente a hablar de este gran enigma cuánto es mucho cuánto es poco respecto al tamaño del pene bueno el tamaño es por razas va por razas digamos hay razas que tienen un pene más corto más largo o intermedio entonces las tablas las tablas para saberlas puede encontrar en internet en promedio el pene estirado de la del pubis hacia el glande cuando cuando el paciente estira el pene sin erección y se mide desde la base del pene que es digamos en donde nace o donde sale a partir del pubis hasta el glande debe de ser alrededor de 12 centímetros ese es el promedio ahora el con o sin erección sin erección hay gente que tiene un pene muy pequeño sin erección y al momento de la erección logra el mismo tamaño que una persona que probablemente en reposo tenga más pene pero a la del momento de la erección va digamos a crecer un poquito menos entonces a fin de cuentas vienen siendo iguales en cuanto a la duración de la eyaculación el promedio hay muchos estudios bueno hay muchos estudios pero pocos estudios serios al respecto hay un estudio muy interesante en donde en donde se mide la el tiempo de eyaculación después de haber penetrado en diferentes países y se ve que los países es diferente dependiendo de su de su cultura en méxico aproximadamente perdón en promedio son 7.6.7 minutos de para eyacular ahora por ejemplo si te vas a al medio oriente el tiempo de eyaculación es muchísimo menor es alrededor de los dos minutos o menos o si te vas a europa en europa alemania si mal no recuerdo es el es el país que más tiempo tarda para eyacular en promedio entonces son 15 minutos pero bueno realmente aquí por ejemplo para hablar de eyaculación precoz no podemos hablar de tiempo para hablar de eyaculación precoz desde el punto de vista definición es la falta de control en la eyaculación una persona que tarde 20 minutos por dar un número en una relación sexual pero al momento de que le viene la sensación de eyacular eyacula ese se puede considerar un eyaculador precoz porque no está controlando la eyaculación igualmente si una persona tiene tres minutos de eyaculación pero su pareja logra tener satisfacción y él también entonces no se considera un eyaculador precoz y fue a voluntad y fue a voluntad entonces hasta cierto grado está arbitrario pero no hay un acuerdo internacional el único acuerdo es la falta de control hace un momento hablados acerca de la medida y me dijiste la medida sin erección para quienes nos están acompañando cuál es el promedio de la medida del pene en erección aquí en méxico el promedio de los mexicanos son 12 centímetros con erección sin erección no erecto y erecto erecto sube hasta 16 centímetros pero el las tablas por edad porque muchas veces esta duda genera bueno generalmente es en para los niños el papá ve un a su pequeño y resulta que ve un pene muy digamos diferente entonces es un motivo de consulta frecuente entonces hay en internet pueden encontrar las tablas para ver por edad cómo se mide y qué tanto digamos debe ser y entonces bueno eso es el como al principio de la vida lo que significa es bueno eventualmente irá creciendo no sabemos que en el periodo de la pubertad crece la pregunta sería conforme va pasando la vida y te acercas a esta llamada tercera edad el tamaño del pene decrece un poquito si decrece un poco y muchas veces es el estado incluso hasta el estado de ánimo el al principio hablábamos y el frío no no hablamos de temperatura el este al principio hablábamos de que el pene son esponjas son tres esponjas dos cavernosos y un esponjos entonces tienen una circulación que es continua o sea llega sangre y sale sangre si el paciente por ejemplo está deprimido va a llegar menos sangre tiene tiende a llegar menos sangre y el pene se le va a ver más pequeño independientemente que la erección va a tener la misma longitud que la tenía cuando tenía un pene en reposo más grande entonces el estado de ánimo es uno en la temperatura es otro que comentabas también en ocasiones cuando hay cirugía pélvica algunos tipos de cirugía al momento de cicatrizar por dentro hace que se jale se tracciona un poquito el tejido y se hace más pequeño el pene la gente con obesidad el pubis el pubis digamos cuando se deposita grasa ese pubis va a crecer y eso hace que se cubra un poquito el pene entonces hay se dice que estadísticamente por cada 10 kilos se aparentemente pierde un centímetro de pene precisamente por la grasa por la grasa en el pubis sí y este ahora hay pacientes que tienen obesidad y que casi no tienen depósito de grasa ahí entonces es curioso porque son digamos un uno los ve con obesidad digamos distribuida uniformemente pero al momento de revisarlos casi no tiene obesidad ahí o sea digamos como que se redistribuye la grasa entonces no tienen un problema en donde visualmente les preocupe el tamaño del pene pues bueno yo creo que se puede ser un muy mal chiste pero me llama la atención como es esta parte de que si están deprimidos llega menos sangre al pene lo cual probablemente al verse lo más chiquito pueda ser un motivo de confirmar la depresión no pero bueno este entre otras tantas cosas tiene solución a eyaculación precoz pues bueno ya lo has hablado y efectivamente hay solución a esto y después de que edad el hombre no tiene la misma efectividad en el sexo pues bueno ha sido también algo de lo que hemos estado platicando el día de hoy y que si solamente estás viendo este segmento de preguntas pues bueno te invitamos a que busques el segmento a tener nuestro canal de youtube youtube punto com de gana roberta medina donde está todo el programa una pregunta de una mujer dice hola disculpe tengo una pregunta mire el cinco de abril del dos mil quince me puse mi primera inyección anticonceptiva y tuve relaciones dos días después pero no usé protección y el término el término adentro y ahora siento muchos síntomas de embarazo habrá posibilidad de estar embarazada si me inyecté para no tener bebés de antemano gracias pues yo quiero decirte que de antemano han sido muchas las preguntas que hemos recibido y que muy probablemente considerando que esta pregunta bueno no sé el orden de la fecha no sé si llegó el cinco el cinco de abril o el cuatro de mayo pero bueno seguramente a estas alturas ya vas a tener la respuesta muchísimo más este con con firmeza y bueno sabemos por cierto y no me dejarás mentir o corrígeme si me equivoco que bueno definitivamente la primera dosis tanto la primera dosis después de una de la inyección anticonceptiva como después de la vasectomía hay un tiempo que se tiene que permitir que el cuerpo se adapte a esta suministro de hormona y a este cambio en el caso de la vasectomía y lo mismo sucede con las pastillas no entonces definitivamente estos dos días no creo que hayan sido suficientes como para poder lograr el impacto necesario y que cumpla la función cierto si así es se les debe dar un periodo de espera mucho depende del tipo de anticonceptivos que se hayan puesto y la dosis y la dosis y en cuanto a la vasectomía son alrededor de de 12 a 24 eyaculaciones en donde se vacían los depósitos que es en las vesículas seminales y hay que hacer un examen porque es muy variable hay gente que tarda más tiempo todavía en vaciar completamente las vesículas entonces siguen saliendo espermas y aunque sean pocos tienen posibilidad de fertilizar cuánto cuánto tiempo viven los espermatozoides en las vesículas 30 días no el ciclo de vida son alrededor de 72 días y cuánto cuánto viven ahí en las vesículas bueno es en lo que tardan en salir en eyacular y entonces bueno esperamos que la respuesta que hayas tenido en tu propia vida te haga feliz y de todas maneras agradezco tu pregunta porque seguramente hace la oportunidad para todos los demás de tener presente que aunque los métodos puedan ser muy efectivos nunca lo son el primer mes siempre incluso cuando se compran estas pastillas ahí viene el instructivo que el primer mes no debes confiarte y debes de seguir utilizando el condón otra pregunta de un hombre dice hola roberta espero me puedas contestar hace como tres semanas tuve relaciones con mi novia bueno ya lo hemos hecho varias veces pero esta vez practicamos sexo anal como que me quedó un ardor en el pene pero sólo en el glande suena será algo malo o es normal no me duele ni me arde sólo es algo diferente qué tan frecuente te llegan estas este consultas a tu bueno es relativamente frecuente que haya relaciones anales sin protección y que tengan adquieran prostatitis el problema aquí es de que el tipo de bacteria que está en el en el en el ano al momento de entrar a la próstata es un problema digamos es muy difícil tratarlo porque los medicamentos que hacen efecto en la próstata muchas veces no matan bien estas bacterias entonces aparte que son tratamientos largos no son tratamientos del todo efectivos entonces esa un consejo sería que si una persona que practique este tipo de sexo bueno que se ponga preservativo para protegerse porque siempre entran aunque se hayan puesto enemas se hayan cubierto bien de todas formas hay bacterias y las bacterias van a quedar en la uretra y si les y si les genera les puede generar uretritis pero lo más temido el mayor problema es que les genere alguna prostatitis y fíjate él dice que tiene como un ardor en el pene solamente en el glande y creo que es importante y ojalá este te te invito a que nos visites en el canal donde tendremos más tiempo para poder poner esto en imágenes es importante tener presente todo el espacio y el trayecto que llevan estas bacterias porque bueno aunque tú ahora te estés sintiendo solamente en el glande la bacteria tuvo que haber recorrido toda la uretra y llegar hasta la parte donde está en la próstata para poder depositarse ahí y la pregunta sería si ese medicamento no es el correcto podría haber implicaciones a nivel renal no 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 el medicamento se tiene que dar cuando nosotros le damos el medicamento para próstata tiene que ser mucho más tiempo que si es por ejemplo para la uretra el problema de la próstata es de que el grado de acidez de la próstata no permite que trabajen bien los medicamentos llega el medicamento pero llega inactivo entonces al momento de llegar como esa digamos no funciona como debiera funcionar entonces se tiene que dar más dosis porque es como si estuviéramos dando a cuenta gotas el antibiótico pero muchas veces los antibióticos que matan este tipo de bacterias que son que están en el recto simplemente no trabajan en la próstata entonces es cuando si nos ponen en un predicamento porque el paciente por un lado tiene síntomas y por otro lado no lo podemos no lo podemos combatir te pedimos y te invitamos a que sigas enviando tus preguntas recuerda nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta punto com y bueno afortunadamente tenemos muchas preguntas y a veces nos toma un poco más de tiempo responderlas precisamente por eso tenemos un programa al mes dedicado a responder únicamente tus preguntas recuerda el primer programa de cada mes está dedicado a responder esto que nos compartes y que por supuesto te invitamos a que también veas algunas respuestas en nuestro canal en youtube y por supuesto que nos busques en nuestra página de sexo con roberta donde también puedes encontrar información muy útil regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta